Bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Altamontaña. Mi nombre es Xavier Sanz y soy el médico responsable de los equipos de competición de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. El objetivo de esta cápsula es informaros de la importancia de mantener una buena salud articular. El aparato locomotor es el responsable de realizar los movimientos y desplazamientos del cuerpo humano y está formado por huesos, músculos y articulaciones. Las articulaciones son unas estructuras diseñadas para permitir el movimiento de los huesos de los distintos segmentos corporales del esqueleto. Están formadas por los extremos de los huesos, que están recubiertos de cartílago para facilitar su deslizamiento, por la cápsula articular y los ligamentos, que tienen como función dar estabilidad y sujetar las estructuras. En el interior existe el recubrimiento de membrana sinovial que lubrica y nutre toda la articulación. Mantener un correcto funcionamiento de las articulaciones va a ser fundamental para realizar una práctica deportiva adecuada y sin dolor. Podríamos decir que una articulación funcionalmente saludable es aquella que permite, por un lado, tener una buena amplitud de movimientos, como por ejemplo los que necesita un escalador en determinados pasos para alcanzar las presas en las que sujetarse. Por otro lado, proporcionar una buena estabilidad al realizar ejercicio físico, como por ejemplo la que necesita un esquiador o corredor por montaña en las bajadas técnicas o dificultosas para evitar caídas y lesiones. Asimismo, debe mantener en buen estado el cartílago articular para asegurar que los movimientos sean suaves, progresivos, sin bloqueos y sin que aparezcan los crujidos y el dolor propios del desgaste articular. Las funcionalidades de la articulación saludable pueden mantenerse siguiendo una serie de recomendaciones. Mediante la realización de ejercicios de tonificación muscular y de estiramiento, podremos mantener las articulaciones estables y con un amplio grado de movilidad. Siguiendo una alimentación equilibrada para la práctica deportiva, podremos mantener en un estado nutricional óptimo el cartílago articular, elástico y resistente, los huesos bien calcificados y los músculos bien desarrollados. Estableciendo una correcta estrategia nutricional, facilitaremos la recuperación general y del aparato locomotor después de esfuerzos intensos, tan habituales en las actividades de larga duración que realizamos en la montaña. Asimismo, controlar el peso corporal y evitar los impactos excesivos sobre el aparato locomotor en los entrenamientos y las competiciones evita el temido desgaste articular. También va a ser fundamental una adecuada planificación deportiva, especialmente en los deportistas que practican especialidades de rendimiento como en el esquí, las carreras por montaña, el alpinismo o la escalada. Debemos tener en cuenta que los excesos que se pueden soportar a determinadas edades pueden incrementar el desgaste articular y pasar factura en edades futuras. La artrosis o desgaste del cartílago articular es la primera causa crónica de limitación de la actividad deportiva y suele aparecer tras años de entrenamiento continuado en la mayoría de deportes. En los deportes de montaña, las articulaciones más frecuentemente afectadas son las rodillas y le siguen a distancia los tobillos y las caderas. Es decir, se lesionan todas aquellas articulaciones que participan activamente en los movimientos del caminar o el correr y que sufren directamente los impactos y microtraumatismos de la actividad deportiva sobre el aparato locomotor. Todo deportista debería realizar periódicamente un reconocimiento de aptitud médico deportivo que valore fundamentalmente la aptitud cardiovascular para realizar ejercicio físico de forma segura. En este reconocimiento también debe realizarse una exploración detallada del aparato locomotor para detectar cualquier alteración biomecánica que pueda facilitar el desgaste articular. En el informe médico deportivo se deben prescribir recomendaciones y ejercicios para prevenir la evolución del desgaste y frenar la aparición de la artrosis. Cuando el desgaste ya está establecido y el dolor es importante, no debemos desesperarnos ya que disponemos de múltiples tratamientos para frenar el avance de la enfermedad y poder mantener en mayor o menor medida nuestra práctica deportiva. Una vez realizado el diagnóstico preciso de la lesión, deberemos modificar nuestros entrenamientos para disminuir el impacto sobre las articulaciones e iniciar ejercicios específicos de rehabilitación funcional. Valoraremos también las ayudas nutricionales y los medicamentos controprotectores por vía oral y, si es necesario, podemos recurrir a las infiltraciones intraarticulares de factores de crecimiento o de ácido hialurónico. El ácido hialurónico lubrica la articulación, mejora el líquido sinovial y el cartílago, facilita la movilidad articular y disminuye el dolor durante un periodo de tiempo prolongado. Los estudios científicos recomiendan la utilización de ácido hialurónico de alto peso molecular ya que permanece mayor tiempo en la articulación y una sola infiltración puede ser eficaz como tratamiento entre 6 y 12 meses. Si el problema avanza, a veces será necesario realizar algún tipo de tratamiento quirúrgico, habitualmente mediante artroscopia. Esperamos desde la FEDME que estos consejos os sean de utilidad y os ayuden a continuar realizando actividades deportivas saludables en la montaña. Hasta pronto y no olvides que puedes consultar más cápsulas formativas en el canal de la Escuela Española de Alta Montaña. Con la colaboración de Sanofi.